¿Qué es el programa de gobierno? Es un programa concreto, fruto del trabajo de más de 500 personas, técnicos, académicos, profesionales, jerarcas públicos. Y lo otro que tiene este programa es que tiene una mirada ambiciosa de lo que Uruguay puede ser. Este programa parte de la base de que Uruguay puede dar un salto al desarrollo, puede ser un país mucho más desarrollado. Tenemos todo, tenemos condiciones como para vivir en un país con mejores ingresos, con mejor salud, con mejor educación, acercarnos a otro nivel de desarrollo. Y creemos que este gobierno fue un primer piso para eso, en casi cualquier indicador que uno mire, hoy estamos mejor que hace 5 años. Pero claramente hay que profundizar y acelerar alguna serie de transformaciones en temas económicos, en temas educativos, en temas sociales. Y ese es el segundo piso de transformación, es un segundo piso que nos permita dar un salto al desarrollo. A nivel económico, ¿qué propone? Y bueno, a nivel económico hay varias cosas. El capítulo 1 es como el capítulo que llamamos un salto de competitividad, que me centraría en dos cosas. Una parte más macro, creo que Uruguay tuvo en este gobierno una baja de la inflación importante. Éramos el país con la tercera inflación más alta de la región, después de Venezuela y Argentina. Bajó la inflación, creció el empleo. Pero creemos que hay que dar un trabajo especial a la micro, a la microeconomía. ¿Qué es la microeconomía? Bueno, estamos pensando en una agenda de bajar el costo de vida en Uruguay, bien ambiciosa y bien agresiva, en el mejor de los sentidos. Uruguay es un país caro para vivir. Uno mira los salarios y cuando uno mira los salarios me dicen dólares, comparándolos internacionalmente no están tan mal. Pero ¿qué nos pasa? El costo de vida es tan caro que esos salarios no rinden como deberían. Lo que estamos proponiendo es una agenda de reformas en temas de productos de higiene personal, en temas de alimentos, en temas de tecnología, en temas de tarifas, de combustible, de energía eléctrica, ambiciosa para bajar significativamente el costo de vida. Creemos que es posible. Es una agenda que es en cada mercado, en algunos casos es eliminar una prohibición a la importación de combustible. Por ejemplo, en otros casos es cambiar una regulación en el Ministerio de Salud Pública que hace que no haya competencias. Por ejemplo, aquí en Tacuarembó se solicita constantemente por parte de los empresarios política de fronteras, tomando en cuenta que estamos a 100 kilómetros de Rivera y Libramento. ¿Hay algo de eso en ese programa? Sin duda que hay. Esto que estábamos hablando recién es el corazón de lo que nosotros creemos que son las verdaderas políticas de frontera. Que es, ¿por qué tenemos tanto problema en la frontera? ¿Por qué tenemos tanta gente de Tacuarembó que va a Rivera a hacer compras, a echar nafta y a hacer tantas cosas más? Porque Uruguay es caro. Entonces, el verdadero problema que sufre la frontera en nuestro país es el nivel de precio en nuestro país. Y ahí planteamos una cosa general, que es trabajar sobre el costo de vida de las personas en todo el Uruguay, que te va a tener un impacto bien claro en la frontera. Y además, algunas políticas específicas de frontera. Estamos planteando, por ejemplo, una segunda franja de estaciones de combustible. Hoy tenés, como le puede pasar a la estación de Tranqueras, que no vende un litro de combustible porque todo el mundo se va hasta Rivera a Charnafta. Una segunda franja con un descuento algo menor. Estamos planteando algunos otros sistemas de precios también similar a lo que pasa con los combustibles. Pero esos son paliativos. El problema central es que tenemos un país caro y hay que trabajar en eso. Te consulto sobre la seguridad. ¿Hay autocrítica en este gobierno en relación a este tema que se está discutiendo tanto hoy en día? Sí, a ver, sí. Yo diría que lo que sabemos es que no es suficiente y que tenemos un problema grande. También sabemos que Luis Lacalle Pogo es el primer presidente que va a pasar la banda con menos delitos que lo que lo recibió. Y eso es una novedad. Del 85 para acá, de cómo vuelve la democracia, todos los presidentes entregaron al país con más rapiñas y homicidios. Cayeron las rapiñas, cayeron los hurtos, los homicidios básicamente están iguales, apenas menos. Sabemos que ese nivel de delitos no es admisible. Que es un primer paso del cual, ok, freneamos. Recibemos un país con un nivel de delitos absolutamente insostenible, 400 homicidios por año. Frenamos el aumento de los delitos que venía quinqueño, quinqueño subiendo. No alcanza. Claramente sabemos que no alcanza, que es inaceptable este nivel de homicidios en particular. Y planteamos algunas estrategias en particular de represión, en tema de abordaje del crimen organizado y también de reinserción y rehabilitación. Te diría que estamos conformes con algunos logros que obtuvimos, pero estamos muy conscientes de que no son suficientes.